Y el Botafogo de Río de Janeiro va por Facundo Pelistre del Manchester United de Inglaterra, de la Premier League. ¿Y quién diría? ¿Quién diría? ¿Cómo quién diría? Yo diría. ¡Bien ahí! Bien acá también, exactamente eso. Y yo les digo, tal vez para el gran público, principalmente la torcida de Brasil del Botafogo, Facundo Pelistre no sea un jugador muy conocido. Pero les digo, formado empeñador fue para Inglaterra muy joven, para el Manchester United, como gran promesa y promesa y realidad que es hoy. En la selección uruguaya, al final de cuentas, disputó como titular absoluto en la última Copa del Mundo, a pesar que Uruguay le fue mal, pero Facundo Pelistre no hizo feo, como tampoco hizo feo en la eliminatoria cuando convocado, aún sin jugar, aún sin jugar, prestado del Manchester para el pequeño a la vez de España. Tampoco tuvo gran secuencia, pero entre tanto, llegó a la selección uruguaya, colocó la camisa once y despuntó. Tremendo jugador quiebra. Ojo, no es un goleador, no es un goleador, pero es un jugador dribleador, como hay pocos en el mundo hoy, que rompe defensa, que entra por la punta derecha, da el pase para atrás. Jugador con extrema habilidad, extrema habilidad, que puede ser muy útil y de gran destaque en el fútbol brasileño, principalmente en el Botafogo, que es un equipo que vuelve de la segunda división a dos años atrás. Y de esta información, de cierta manera, con nueva dirección, todo el Botafogo es grande. Botafogo de Nilton Santos, Botafogo de Garrincha, Botafogo del Loco Abreu de Tulio Maravilla, el gran Botafogo de tantas glorias gente. Mucho mequetrefe en Uruguay va a decir, ¡Ah, pero es mejor ser suplente del Manchester United que titular en el Botafogo! ¡Pero vaya para el raso que lo parta! El jugador tiene que estar jugando. Pero principalmente no tenemos la certeza si Diego Alonso va a continuar en la selección uruguaya. No sabemos. El próximo técnico que vendrá, si viene, puede ser que no tenga en cuenta un jugador que no juega. Que es el caso de Pelistre. Entonces, antes de estar parado en Europa, sea en el equipo que sea, es preferible venir para una liga competitiva, para un equipo en construcción, un equipo que aspira cosas grandes como el Botafogo, y de repente ser destaque. ¿Por qué? Porque acá es el jugador que llega acá y funciona, sea de donde sea. Él es reconocido. Él es reconocido. Y tengo certeza que con las características de Facundo Pelisti, él va a volar en General Severiano. Él va a volar en el Botafogo de Río de Janeiro, donde tantos grandes jugadores pasaron. ¡Ja, ja! Y el Botafogo de Mario, Jorge Lobo, Zagallo y otros tantos. Jairzinho, el furacón de la Copa y por ahí va. Grandes estrellas pasaron por ese club. Un club gigante, gigante. En Brasil, gigante de América del Sur. Gente, es una tremenda negociación. ¿Y qué impediría al Botafogo de contratarlo a Facundo Pelisti? O por lo menos traerlo. Porque la intención sería un préstamo. ¡Adiós, le dije! ¡Globo Esporte! Es que, primero, depende de la voluntad del jugador querer venir para Brasil. Primer punto. Y segundo punto, segundo punto, que la mitad del salario, que yo no sé cuánto es, tendría que ser pago por el Manchester. Y ahí yo no sé si el Manchester tiene interés en este momento, si cuenta con Pelisti para la temporada o no. Bueno, eso será una negociación. Vamos a ver. Pero yo tengo fe, tengo esperanza y tengo deseo que realmente verla a Pelisti en Brasil. Porque Pelisti es un jugador que tiene que estar jugando. Tiene 21 años y es el futuro, y yo diría realidad, de la selección uruguaya. Pero tiene que estar jugando. Porque en el Mundial, a pesar de haber sido titular y no haber sido gran destaque, no hizo feo aún estando sin jugar. Imagínense si está jugando. Entonces yo hago votos para que venga para el Botafogo y que esa negociación sea verdadera y avance. Botafogo de tantas glorias. Botafogo del Campeonato Brasileiro de 1995. Qué espectáculo aquel equipo. Qué espectáculo. Con Tulio Maravilla siendo un destaque absoluto. Vamos arriba, gente. Facundo Pelisti para el Botafogo. Y quién diría. Desde la Premier League para el Campeonato Carioca. Vamos arriba, hermano. Gracias.